Hola amigos, soy Rodrigo.7 Negronis y te voy a enseñar a hacer un Tracal Tonic, pero con una infusión de girona. Lo primero que vamos a hacer es escoger alguna de estas bolsitas que son eco pirámides y nos van a dar un sabor especial, directamente desde la Patagonia a tu boca. Luego, en el paso número 2, vamos a agregar 2 onzas sin hielo para que se pueda realizar la infusión de nuestro Tracal, la esencia de la Patagonia. Si no has tomado Tracal antes, créeme que tiene unos sabores y características muy muy particulares. Ahora, nos vamos a ayudar con una cucharita de bar, lo vamos a remover para que vaya sacando sus sabores y también nos va a brindar un color, ya que esta infusión, aparte de tener el mirre, tiene un poquito de calafate. Estamos básicamente infusionando, ayudando a que las propiedades del Tracal vayan sacando el sabor del mirre y del calafate. Vamos a ir removiendo para que nos vaya dando las propiedades de color, sabor y aroma. Y poco a poco, el calafate va a ir piñendo nuestro Tracal. Una vez que ya tomó la infusión, perfecto, vamos a ir al hielo. Mucho, mucho hielo en tu copa de Gin Tonic, esta vez de Tracal Tonic. Un tip para los amigos de drinkeros es, siempre cuando tengan este tipo de cristalería tan fina, sirvan el hielo con una pinza de bar, ya que si lo hacen con una pala, pueden romper o bañar las copas y son bastante, bastantes delicadas. Ahora, vamos a remover los hielos para generar una temperatura negativa. Eso, vamos removiendo. Va a generar un poquito de excedente de agua, no se asusten, nos va a ser bien para balancear el cóctel y, si al momento de terminar, nos cae un poquito más de hielo, le va a generar más también. Perfecto. Ahora, paso 3. Vamos a completar con tu bebida tónica favorita. Perfecto. Ese sonido es ideal, que está quedando bien nuestro cóctel. Hop! Mezclamos una vez debajo del cerrillo y vamos a decorar con algún cítrico que nos pueda aportar un poquito de sabor. Yo espero un poquito de limón amarillo. Lo vamos a exprimir y dejar caer. Y ya están, amigos de Drinqueros, tenemos nuestro Racate Story con la infusión de Irre. Salud! 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 Gracias por ver el video.